El Espíritu Santo No sé pa' dónde guiarme, cantando anda a encontrarme, alegria, pena o dolor. Sufrí como usted señor, cuando he salido a nutriar, pero hoy me puede llamar el nutriero payador. Una maleta pa'l fiambre, un palo de rayos tenía, cuchillo, trampa y salía pa' una laguna adentrarme. Me arrollé como matambre, nutriando en muchos días, y en esas mañanas frías, pa' que en casa no haya hambre. Haciendo olma de alambre, mi gurín se seprendía. Ya levanté la trampeada, ya crucé por los potreros, anunciado por algún tero, con el frío de la helada. Tarde a las casas llegaba, para empezar a cuerear, y viéndolos cuerolear. Mis hijos me agradecían, porque esos reales serían, para poderlo educar. Y como aprender querían, después de haberme ayudado, carnes ya encondimentado, que en varias formas hacían. Y así ganándome el día, sacrificio con amor, porque los míos el calor. Mis hijos me devolvían, lo que en las noches perdía, el nutriero payador. Hoy cumplí con aquel sueño, que tenía desde hace tiempo, porque lo vivo y lo siento, y así sigo con el empeño de mi vida. Soy el dueño, por conseguirme otro amor, y al llegar a ser cantor, del pago de Cacharí. Hoy pueden llamarme así, el nutriero payador.